y qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo estamos aquí grabando en la escuela ahorita vamos aquí abajo a reunirnos con unos compañeros que estamos haciendo un trabajo del medio ambiente pero relacionado con la escuela y está muy aburrido la verdad lo acepto pero bueno vamos a ver qué pasa como les mencionaba pues no tenemos clases hay eventos deportivos celebrando lo que es el día del contador aunque ya pasó pero aquí están festejando lo hasta hasta ahorita una semana después ya que soy estudiante de esa carrera aquí fue una conferencia donde nos impartieron el tema de las nif y sus efectos fiscales en el área contable sinceramente es interesante pero muy laborioso y difícil de conocer si no tiene uno el empeño como yo no cuando más que llenas cuando barajas ahora vámonos a la casita porque hemos terminado de estudiar y somos buenos estudiantes y bueno eso ha sido todo el vídeo de hoy ha sido un vídeo súper corto una pequeña demostración un pequeño vídeo de donde yo estudio ya que no he sacado vídeos pues hice este vídeo improvisadamente bueno chavos nos vemos en el próximo vídeo suscriban a este canal para ver el próximo vídeo